FM 89.1 Radio Universidad Y continuamos en aulas argentinas y en este caso vamos a viajar hacia el norte de nuestro país hacia una provincia que es hermosa estamos hablando de la provincia de Jujuy porque allí vamos a hablar con el coordinador de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, Claudio Añazgo pero que también es plamante presidente como estuvimos diciendo antes de la fórmula Aruna Federal que ganó las elecciones votadas por unanimidad el pasado miércoles y que estará encabezando la nueva comisión directiva junto con la señorita Agustina Colucci Claudio, bienvenido a Aulas Argentinas Santiago Bermejo y Gabriel Calabro te saludamos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación Aulas Argentinas, famoso producto de las radios universitarias Gracias Santiago, gracias Gabriel por el espacio para poder comunicarme con toda la gente del país porque no solo se escucha en la zona de influencia de La Matanza sino también en muchas de las radios de nuestras universidades argentinas Sí, por lo menos es lo que ostentamos nosotros que viajamos a través de nuestras radios universitarias hace ya 10 años y como siempre acompañando todo lo que sucede en Aruna Bueno, felicitaciones primero y contanos un poco cómo estuvo la reunión, la votación cómo se estuvo desarrollando todo el miércoles Bueno, la verdad que el desarrollo del proceso electivo asambleario que, bueno, consta de la aprobación de los balances y la memoria de gestión de la comisión que se estaba retirando y cumplimentando su paso como conducción de nuestra red de radios universitarias y luego la posterior nominación de las listas en este caso una sola que se había presentado que es la nuestra, que se denominó Aruna Federal ha sido bastante tranquilo han participado la mayoría de los representantes de las radios universitarias de Argentina han participado también algunos representantes de universidades nacionales que tienen la posibilidad de votar en lo que es la red de radios universitarias o más específicamente lo que es Aruna aunque no tengan emisora propia en funcionamiento Así que, bueno, estamos muy contentos por eso estamos muy contentos porque ha sido una votación nominal y hemos logrado una unanimidad en todos los representantes lo cual nos llena de orgullo y nos llena de compromiso en el sentido de que le están dando el respaldo todos tus pares del país y los 14 que formamos parte de la comisión directiva encabezados por quien les habla y Agustina Colucci de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, por supuesto tenemos el desafío de llevar adelante lo que hemos propuesto como plataforma de gestión y que lo que propusimos se concrete verdaderamente no es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo desde el minuto uno desde ayer mismo, luego de la asamblea que nos pusimos a trabajar en las prioridades de gestión que tenemos como radios universitarias en general y cada una de las regiones que componen nuestro país y que se vinculan también, por supuesto, con las universidades que integran cada una de las regiones Sí, y lo que cabe destacar para aquellas personas que quizás no están muy interiorizadas dentro de lo que es el trabajo de Aruna es que es una gran red la asociación para poder trabajar en conjunto y que se puedan nutrir cada una de las radios universitarias a lo largo y a lo ancho de nuestro país y poder comunicarse de igual manera y poder apoyarse y trabajar en conjunto ya como siempre decimos desde Ushuaia a la Quiaca, ¿no? y nunca mejor dicho trabajando en conjunto y creciendo en conjunto por eso es tan importante Aruna dentro de este ámbito, ¿no? Por supuesto, por supuesto Aruna tiene más de 20 años de existencia los principios de Aruna se vinculan con lo que recién expresabas y además de eso tiene que ver con una apertura hacia la participación de todas las radios de Argentina que conforman la red de radios universitarias esto no siempre pudo hacer así no siempre se pudo plasmar esta participación quizás por cuestiones de proximidad quizás por cuestiones de contigüidad o de accesibilidad en cuanto a las distancias en cuanto a los centros donde funciona, digamos el aparato estatal de Argentina sabemos que la zona metropolitana y los alrededores de esa zona son los lugares esenciales donde todas las cuestiones que tengan que ver con Argentina se solucionan o al menos se abordan en ese lugar y esto muchas veces dificulta la participación activa de los representantes de radios del interior del país en el caso de Aruna y la idea de Aruna Federal era tratar de romper con eso que efectivamente todos los que componemos Aruna desde la Quiaca, Ushuaia podamos participar en roles decisivos dentro de nuestra asociación y eso es lo que se está intentando hacer es la primera experiencia en este tipo no estoy diciendo que Aruna no haya tenido una representación federal siempre la tuvo pero en general representaciones que están más vinculadas con la accesibilidad a la zona metropolitana en cuanto a distancia en cuanto a costo en cuanto a tiempo es un poco más complicado digamos para la gente que vivimos alejados de la capital federal participar y cumplir un rol activo dentro de la asociación pero esta vez lo vamos a hacer para eso estamos para eso hemos generado un equipo bastante interesante y plural desde lo ideológico desde lo político y también desde la ubicación o localización dentro de la Argentina hay gente que es bueno en mi caso de Jujuy de Formosa de Río Negro de San Luis de Catamarca de La Rioja bueno también está representando está representada la gran provincia de Buenos Aires a través de varias de sus universidades no hay que negar digamos la provincia de Buenos Aires en sí mismo es un país por la cantidad de habitantes y por la cantidad de universidades podría ser tranquilamente su propia luna pero bueno la vocación de servicio la vocación de participación que en este caso expresa Agustina como representante del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires en la vicepresidencia es muy importante para legitimar y seguir construyendo todos somos 53 radios efectivamente funcionando esperamos contar con 7 universidades que no tienen radio y que en este periodo de 2 años que nos toca gestionar podamos ayudarlos a que cada una de las universidades nacionales puedan contar con su emisora no es menor tener una radio universitaria la radio universitaria es un nexo permanente que no solamente divulga conocimientos científicos sino también hace extensión en muchos lugares como lo mencionabas hace rato marca agenda marca agenda de interés general marca agenda de políticas públicas sirve en algunos casos para ser el único medio que asegure y afirme permanentemente un sentido plural en la noticia en el albor en el abordaje de la información esto pasa es efectivo y es algo concreto a lo largo y a lo ancho del país seguramente a ustedes también les ocurre lo mismo bueno pero son cosas que a lo mejor la audiencia que no es universitaria a veces la desconocen en el sentido de que se toma el nombre o la denominación universidad quizás como un nombre de fantasía y no se analiza todo el contexto que implica hacer una radio universitaria desde los tipos de abordaje desde asegurar la pluralidad de voces desde asegurar la divulgación científica desde practicar e incentivar el extensionismo universitario y también por supuesto promover la inclusión de las personas y de los ciudadanos en edad de estudiar o fuera de la edad de estudiar no el mar que se dice para que se integren a la universidad y cumplan muchas veces ese proyecto de vida que no pueden quizás por cuestiones laborales quizás por la misma vida o por cuestiones personales que no te dejan estudiar bueno todo eso me parece que todo eso tiene que ver con las radios universitarias y es lo que vamos a tratar de reafirmar tratar de cohesionar hay diferencias hay diferencias que tienen que ver con las estructuras hay que hay diferencias que tienen que ver con los perfiles que elige cada universidad para sus radios hay diferencias que tienen que ver con la composición de los grupos de trabajo bueno dentro de las diferencias por supuesto que tenemos similitudes hay cuestiones esenciales y reclamos esenciales de las radios universitarias en el sentido por ejemplo de ser la segunda red de radios más importantes del país luego de radio nacional cuando hablo red de radio hablo de radios establecidas no meras repetidoras de una señal de capital federal con contenidos con arraigambre en los lugares donde se localizan en ese sentido las 53 emisoras de Arunas constituyen seguramente y sin dudar la segunda red de radios más importante de Argentina y agreguemos que si bien somos universitarias también somos radios públicos así que bueno eso es lo que es lo que vamos a trabajar me parece que además de de trabajar en mejorar y tratar de de consolidar quizás algunos productos como el de ustedes que son productos transversales que se escuchan en un montón de emisoras universitarias de generen también productos este que aumenten esta cantidad de 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 contenidos transversales de contenidos que se puedan escuchar en todas nuestras radios y que la prestigien por supuesto son desafíos que vamos a tratar de organizar mejor no es que no se haya hecho hasta el momento este trabajo sino que quizás por la impronta por como te decía por la autonomía que tenemos cada una en su funcionamiento por las distancias y que cuestiones no estábamos tan organizados ahora a lo mejor la apuesta de esta comisión directiva de alguna federal es hacer que esto se concrete que nos organicemos mejor que distribuyamos mejor nuestras horas de transmisión que nos nos pongamos en valor en el sentido de que por ejemplo una cuestión importante en todos los medios no determinante en el caso de los medios universitarios o medios públicos pero también importante como lo es la pauta publicitaria de Nación que por ley tendría que tener una división que alcance a las radios universitarias en este momento hay solamente dos emisoras universitarias que cuentan con ese tipo de pauta publicitaria que muchas veces capaz que coinciden conmigo Santiago Gabriel no se trata de una cuestión económica se trata de una especie de reconocimiento ah yo voy a poner una validación por supuesto vamos a poner nuestra publicidad sobre tal medida o tal política pública porque esa radio genera contenido genera agenda genera audiencia que escucha cualitativamente o cuantitativamente y es válido su trabajo me parece que a lo mejor la cuestión de la pauta publicitaria del gobierno nacional en este caso bueno los gobiernos provinciales o municipales son otra historia digamos tiene que ver con los contextos locales más que nada pero en el caso del gobierno nacional muchas veces es que nos otorguen ese reconocimiento que sepan que existimos que sepan que así como hay grandes conglomerados de radios generados por los multimedios ya sea de capital federal o en cada una de las provincias también estamos nosotros también hacemos periodismo también hacemos comunicación y a veces estaría bueno creo que se nos reconozca esto es un denominador común ¿no es cierto? es algo que todas las radios lo piden además algo que quizás justamente hablando bueno de la pauta oficial que es algo que a muchas radios universitarias les puede servir mucho en realidad también porque hay que contar que las condiciones y lo que podemos llegar a aspirar desde cada radio universitaria es muy diverso desde los materiales técnicos ¿no? entonces quizás el acceso a una pauta oficial que pueda validar el trabajo que se hace en la radio universitaria y además poder dar ese plus de poder tener algo más de dinero para poder invertir en que la comunicación sea mejor en poder tener algún aparato mejor algún micrófono alguna consola llámese como quiera tener esa inversión dentro de las radios universitarias para que puedan seguir saliendo al aire y lo hagan de manera óptima es algo súper importante me parece que también van por ese lado y es algo muy bueno y algo que te quería decir que estaba pensando que quedó allá atrás pero me parece que esta pandemia nos dejó un mensaje de que podemos ser más federales estando desde el punto del mundo que queramos estar que me parece que es una de las pocas cosas buenas que dejó este aislamiento y este confinamiento sin duda la posibilidad de esta conexión que tenemos en este momento hace 365 días atrás no sé si era posible pensable o evaluable como factible dentro de lo que es la impronta de cada emisora y de los medios de comunicación en general y por supuesto en otros ámbitos en las administraciones públicas en los gobiernos en los establecimientos educativos ni que hablar en las universidades que esto ha venido a revolucionar no solo bueno en las radios sino también a las otras actividades que tienen las universidades argentinas sí la verdad que Arona Federal a partir de este instrumento tecnológico me parece que ha logrado o accedió al elemento que faltaba para poder efectivizar una composición como la que tiene esta nueva comisión directiva que yo encabezo no sé si en el otro esquema por una cuestión de factibilidad por una cuestión operacional para lo que es la asociación de radios hubiera sido posible que Jujuy ocupe la presidencia prácticamente me tendría que haber ido a vivir a Buenos Aires entonces esta posibilidad es muy grande pero por otro lado hay que afianzarla con trabajo hay que afianzarla con imaginación hay que afianzarla con ideas y de ahí el trabajo colaborativo y de ahí tratar de contar con 14 miembros pero con un con una visión más horizontal en cuanto a la toma de decisiones una visión más horizontal en cuanto a llevar adelante distintas líneas de trabajo pero a la vez también saber que hay una conducción que hay un presidente que hay una vicepresidenta y que ambos van a tomar las decisiones que tienen que tomar por más horizontal que sea la comisión directiva pero sin embargo es la mejor metodología que se puede llevar adelante yo les cuento una experiencia ya más personal respecto a lo que son estas nuevas tecnologías o esta forma que estamos interactuando en este momento días antes de que se decrete el distanciamiento obligatorio y el confinamiento de cada uno de nosotros a nuestros hogares nosotros como que teníamos que tomar una decisión la decisión era hacemos guardias mínimas no hacemos guardias mínimas arriesgamos la vida de los operadores y salvamos la vida de los periodistas porque ellos pueden hacerlo desde casa de repente la decisión fundamental fue nadie va a la radio todos en sus casas veamos veamos con el robot bueno para la gente que no sabe hay formas de operar las computadoras de la parte técnica a distancia a través de eso sí de manera remota exactamente de manera remota nosotros tomamos esa decisión y lo pudimos llevar adelante a partir de las nuevas tecnologías no sé si hubiese tomado la decisión por más que siempre decimos que somos un servicio público que somos un servicio esencial que somos un servicio que en algunos lugares como Cucuy por ejemplo si no estaríamos habría un montón de voces menos hablando de las cuestiones de las cuestiones públicas sin embargo yo no sé si hubiera tomado la decisión de arriesgar a mis compañeros para que vengan a trabajar mientras uno estaba tranquilo en la casa bueno Claudio hermosa charla muchas gracias por haber pasado por aquí por Aulas Argentinas hermoso escucharlos con tanto bueno vos siendo la voz representante aquí en Aulas Argentinas pero a toda la comisión directiva con tanto ímpetu y tantas ganas de transformar la forma de comunicar aquí en Argentina y por supuesto de hacer que las radios universitarias vayan hacia adelante y generar y fortalecer esta red así que bueno muchos éxitos los mejores deseos y vamos a estar hablando pronto seguramente 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 Santiago muchas gracias por tus deseos muchas gracias por el espacio por estar en Aulas Argentinas soy un oyente de Aulas Argentinas no te digo que siempre pero cuando puedo escuchar algunos de los productos que ponen en el aire los escucho ustedes tienen un hincha fanático acá en Jujuy de Aulas Argentinas que es Jorge Romero seguramente sabrán quién es Jorge general cuando cuando había reuniones en otros lugares del país yo decía ah de dónde sos de Jujuy ah la radio de Jorge Romero decían bueno el primer no docente el primer programador que tenemos en la radio que siempre incluye su programa en nuestra grilla así que felicitaciones por el año que han pasado felicitaciones por lo que hacen gracias por los saludos tengan la plena seguridad que vamos a poner todo para alcanzar los objetivos propuestos o por lo menos dejarlos instalados para los que vengan puedan concretarlos también es una cuestión de ego esto sino de líneas de trabajo que se mantengan y se continúen así que bueno muchísimas gracias Gabriel muchísimas gracias Santiago gracias a La Matanza un abrazo a todos primer distrito del país ¿no es cierto? gran distrito la verdad que uno cuando habla de La Matanza habla de un país de un país en sí mismo bueno Claudio muchísimas gracias Claudio Añazgo pasando aquí por Aulas Argentinas el clamante presidente de la Comisión Directiva de Aruna Federal que fue elegido este miércoles allí desde la Universidad Nacional de Jujuy